Reflexión del Evangelio con Monseñor Juan María Huerta Hola que tal, hoy es lunes, lunes 27 de mayo y bienvenidos a la Reflexión del Evangelio Tomamos el capítulo décimo de San Marcos en los versículos que van del 17 al 27, escuchemos En aquel tiempo cuando salía Jesús al camino se le acercó corriendo un hombre, se arrodilló ante él y le preguntó, maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios, ya sabes los mandamientos, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, no cometerás fraudes, honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces él le contestó, maestro todo eso lo he cumplido desde muy joven. Jesús lo miró con amor y le dijo, solo una cosa te falta, ve y vende lo que tienes, da el dinero a los pobres y entonces tendrás un tesoro en los cielos, después ven y sígueme. Pero al oír estas palabras, el hombre se entristeció y se fue apesadumbrado porque tenía muchos bienes. Jesús mirando a su alrededor dijo entonces a sus discípulos, ¿qué difícil le va a ser a los ricos entrar en el reino de Dios? Los discípulos quedaron sorprendidos ante estas palabras, pero Jesús insistió, hijitos, ¿qué difícil es para los que confían en las riquezas entrar en el reino de Dios? Jesús, más fácil es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se asombraron todavía más y comentaban entre sí, entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús mirándolos fijamente les dijo, es imposible para los hombres, mas no para Dios, para Dios todo es posible. Palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús. Este texto está ubicando una realidad humana que es precisamente la de, para los hombres es imposible la salvación, mas para Dios todo es posible. Y respecto de la confianza en los bienes materiales, aquí tenemos mucho que hacer algunos porque no se trata de cantidad, sino del apego que podamos tener a esos bienes materiales, pensando que los bienes materiales van a satisfacer todas nuestras necesidades. Y con claridad algunos sabemos que no es así. Tantos bienes materiales no significan necesariamente tener salud, por ejemplo. Tantos bienes materiales no necesariamente significan tener felicidad. Tantos bienes materiales no le van a dar a uno la vida eterna con Dios, porque el apego al bien material causa desapego a lo que es de Dios. Y en eso tenemos que estar muy atentos a algunos porque precisamente Jesús también en otros pasajes lo dice, donde está tu corazón está tu tesoro. Si nuestro corazón está puesto en Dios, allí está nuestro tesoro. Si nuestro corazón está puesto en las cosas del cielo, las que Dios quiere, allí está nuestro tesoro. Pero una buena evaluación sería, ¿dónde está nuestro corazón? Pensemos un poco. Y precisamente allí donde está nuestro corazón, donde está el apego, ahí está nuestro tesoro. Y si no es Dios, entonces, y si no es desear la vida eterna con Dios, entonces, ¿para qué sirve la observancia de los mandamientos? ¿O para qué sirve portarse bien? ¿O para qué sirve creer en Dios si el apego no está puesto en Él? Por eso ubicamos bien en qué tenemos puesto el apego, porque de allí saldrán los frutos. Si está nuestro apego con Dios, tendremos a Dios. Si no es así, convirtámonos. Que estemos bien todos. Buen día lunes. Reflexión del Evangelio con Monseñor Juan María Huerta Reflexión del Evangelio.